Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video En el libro de Jeremías, en su capítulo 24, versículo 7 Existe una promesa de Dios La promesa es la siguiente Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová Y me serán por pueblo Y yo les seré a ellos por Dios Porque se volverán a mí de todo su corazón Por mucho tiempo, los integrantes de este grupo Vivieron una vida disipada y conforme al mundo Hasta que el Señor pudo hacerle renacer a través de esta promesa Hoy, en agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo Expresamos estas alabanzas Por la obra que el Señor pudo hacer en nosotros En el amor de Cristo Grupo Renacimiento En el amor de Cristo Y el Señor pudo hacerle renacer En el amor de Cristo Y el Señor pudo hacerle renacer a través de esta promesa Señor, necesitamos en nuestra vida un cambio nuevo Para dar testimonio de tu evangelio a este pueblo Nunca nos dejes solos, porque sin ti no somos más Tu espíritu santo, no juntas alejas de nuestras vidas Ay, qué alegría ya, qué alegría ya le estamos cantando Gracias a mi Jesús, a mi Jesús, vamos caminando Ay, qué alegría ya, qué alegría ya le estamos cantando Gracias le doy a Dios, por su infinito amor que nos ha dado Música Gracias te doy Señor, porque tú has tocado el pensamiento De los que ahora integra en este grupo renacimiento Música Nunca nos dejes solos, porque sin ti no somos nada Que tu espíritu santo, no fortalezca en nuestras vidas Música Ay, qué alegría ya, qué alegría ya le estamos cantando Música Gracias a mi Jesús, a mi Jesús, vamos caminando Música Ay, qué alegría ya, qué alegría ya le estamos cantando Música Gracias le doy a Dios, por su infinito amor que nos ha dado Música Música Santo Música 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 Gracias, Señor Jesús, por todo lo que hiciste con nosotros Música No tenemos con qué pagarte Lo que hiciste con nosotros Música Te adoramos y te bendecimos, oh Señor Te adoramos y te bendecimos, oh Señor Oh Señor, oh Señor Jesús Música Música Ahora, guárdame Señor Para no volver atrás Ahora, guárdame Señor Para no volver atrás Toma en tus manos nuestras vidas No permitas volver atrás Te adoramos y te bendecimos, oh Señor Te adoramos y te bendecimos, oh Señor Te adoramos y te bendecimos, oh Señor O Señor O Señor Jesús Música 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 Como el cual hay un pacarrón, lo que te has hecho conmigo Haciendo mi corazón, como pecador Sánchez del amor, yo no soy un pecado Sánchez del amor, yo no soy un pecado Haciendo mi corazón, como pecador Haciendo mi corazón, como pecador Porque tú eres tan bueno Y a todos tú nos has librado Como el cual hay un pacador Lo que te has hecho conmigo Haciendo mi corazón Haciendo mi corazón, como pecador Haciendo mi corazón, como pecador Vemos que tú eres tan folders Haciendo mi corazón, como pecador Haciendo mi corazón, como pecador Haciendo mi corazón, como pecador Gracias por ver el video. 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 Si vendrá el salvador prometido a llevar a aquellos que están en Cristo y gozarán por una eternidad. Así vendrá el salvador prometido a llevar por una eternidad. Gracias por ver el video. 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 ¡Sus. ¡Sus. Gracias por ver el video. ¡Sus. 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 Gracias. ¡Sus. 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 Subiendo. ¡Sus. Subiendo. ¡Sus. Subiendo. ¡Sus. Subiendo. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!